Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Los expertos del mundo mantienen las mismas preguntas. ¿Habrá recesión en Estados Unidos? ¿Será a finales del año, a principios del 2024? Conforme pasen las semanas de este mes, de agosto quizá, habrá más claridad. Lo que es un hecho es que viene el ruido electoral, tanto aquí como en Estados Unidos, y esto siempre genera incertidumbre. Esta noche, nuestro invitado es Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Este organismo da cabida a muchas de las multinacionales que operan en México. Tiene el pulso del horizonte, máxime las oportunidades que se visualizan con el Nishoring. México forma parte del TEMEC y de las cadenas productivas de la zona. ¿Podremos aprovecharlas, máxima la coyuntura y la falta de inversión en infraestructura en los últimos tiempos? Lo invito a que nos acompañe. Alberto, muchas gracias. Muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarte. Qué gusto, Alberto. Muchas gracias por invitarme a tu programa y estar con tu auditorio. Siempre un verdadero placer, Alberto. Y bueno, pues hoy queríamos platicar acerca de la visión que tienen las grandes empresas. Pues, digamos, el consejo que tú encabezas es un consejo que da cabida a muchas de las grandes compañías que operan en nuestro país. Y por eso es interesante conocer la visión de ustedes. ¿Cómo ves el panorama, digamos, en esta segunda parte del año que estamos viviendo? Y sobre todo, ¿cómo lo ves para el 2024? Hay muchas amenazas. ¿Cómo estás viendo el panorama, el horizonte? En general lo vemos de manera optimista, Alberto. Platicando con mis colegas de otras empresas, de otras industrias, todos tienen un pronóstico positivo hacia adelante. Tan solo hace falta ver las inversiones que han anunciado algunas de las empresas del consejo en esta primera mitad del año. Me vienen a la mente algunas, nada más por mencionarlas, pero DHL anunció 120 millones de dólares de inversión en su hub de Querétaro. Schneider Electric, 1.300 millones de pesos. Bosch ha invertido casi 20 mil millones de pesos en los últimos dos años. General Motors acaba de anunciar también otros mil millones de dólares para todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica. Es decir, las empresas globales le están apostando a México, pareciera o se ven los números macroeconómicos positivos. Tienes razón, siempre hay nubarrones, la inflación pudiera ser un tema. No sabemos cómo va a impactar la guerra de Rusia con Ucrania, China, Estados Unidos, etc. Pero en términos generales, la macroeconomía y la visión que tienen las empresas globales en México es positiva para el próximo año y sin duda para el próximo sexo. Ahora, 2024, un tema, Tocayo, que está ahí latente y que, digamos, modificó mucho los pronósticos de este año en cuanto a lo que iba a venir para la economía. Creíamos que la economía iba a crecer mucho menos. Pues es el tema de la recesión de Estados Unidos, que parece que se recorrió. ¿Cómo estás viendo esa variable y qué tanto podría impactar los acontecimientos del 2024? Luego está la parte electoral. Sí, correcto. Y no nos deja de sorprender porque si tú y yo hubiéramos tenido esta conversación hace seis meses, estábamos hablando de una recesión a mitades de este año, es decir, a estas alturas del año, que no ocurrió y, como bien dices, se ha retrasado. Incluso se ve que ya viene con un menor impacto, ¿no? Y creemos que así viene, ¿no? Y que con un año electoral seguramente la economía de Estados Unidos seguirá caminando, siempre hay los riesgos, pero creemos que ese no va a ser un factor. Creemos que el fenómeno del que hemos hablado tanto, del nearshoring, será más potente y al final se impondrá sobre otras razones políticas que pudieran ocurrir el año. Ahora, el tema electoral en Estados Unidos, vuelvo a insistir, pues sí puede ser un factor, no sé, pienso yo, una figura tipo Donald Trump, con ese discurso agresivo, ruidoso, ¿sientes que podría modificar las expectativas? Aquí mismo, los jaloneos que no hemos visto todavía, porque al final de cuentas hay mucho en juego, ¿qué tanto podría cambiar o modificar el escenario más allá del nearshoring? Pues yo creo que, yo soy optimista, no creo que vaya a tener un impacto, al menos en la parte económica, creo que a nosotros como país lo que nos toca es trabajar en las áreas donde podemos tener oportunidades, todo lo que tiene que ver con capital humano, todo lo que tiene que ver con innovación, lo que tiene que ver con el encadenamiento de cadenas productivas, es decir, hay muchas cosas que podemos estar trabajando y ocupándonos para que la parte política nos distraiga menos y pues podamos poner a nuestro país pues en una excelente posición post 2024. Es que al final de cuentas hay muchas oportunidades, ¿verdad? Sí, sin duda, las oportunidades son enormes y lo que nos ha permitido esta conversación es también meternos de lleno en cuáles son esas horas en las que tenemos que trabajar. Y ahorita mencionaba la parte de capital humano, pero por ejemplo, el tema de energía es importantísimo, no solamente que sea asequible, no solamente que sea abundante, pero que además sea sostenible, ¿no? Eso es importantísimo. Todo lo que hablamos nosotros sobre gobernanza, que sí es el tema de Estado de Derecho, pero sin duda el tema de seguridad hoy en día es importantísimo. Y también todo lo que debemos de estar haciendo con relación a la simplificación, homologación de normas, sobre todo con nuestros vecinos del norte, ¿no? Hoy como región de Norteamérica tenemos una oportunidad inigualable para competir con el resto del mundo. México como entrada a Estados Unidos, pero México como salida de Norteamérica para competir con el resto del mundo. Hace unos días estuvo por aquí Carlos Fiorillo, el director de Fitch, y nos decía, todo está muy bien, el gran problema es que tiene que crecer México más rápido y tiene que crecer mucho más rápido, pero para lograr este crecimiento más rápido se necesita aumentar la inversión en infraestructura, se refería al tema eléctrico. ¿Qué tanto puede frenar el inshoring, la parte de la energía eléctrica? Sobre todo porque al final de cuentas echamos a perder mucho del esquema que había en la administración pasada para centralizarnos en un monopolio estatal. ¿Qué tanto va a frenar eso, las oportunidades de las grandes empresas y el apetito que tienen las grandes empresas para aprovechar México? Sí, sin duda es clave. Yo si tuviera que resumir esta conversación en una palabra, también la palabra sería inversión. Nuestro país para realmente lograr su potencial necesita invertir. Definitivamente la parte eléctrica es un tema, hay ya cuellos de botella, hay lugares en el norte donde no hay suficiente energía eléctrica, en el Bajío, pero otra vez las empresas, al menos las empresas globales que estamos en México, demandamos ya energía limpia y de esa es de la que le hace falta... Ese es otro tema, ¿verdad? Esa es de la que le hace falta mucho a nuestro país. Entonces, debemos invertir en eso, pero por ejemplo, también debemos invertir en infraestructura carretera, cruces fronterizos, tecnología 5G. El proyecto del Transísmico nos parece fantástico, llevar ese polo de desarrollo creo que puede ayudar a reducir estas inequidades sociales que hay en nuestro país. Norte-sur, ¿no? Correcto, y puede llevar el desarrollo hacia allá, ¿no? Puebla es como la entrada al sureste, lo vemos con muy buenos ojos, pero sin duda va a hacer falta energía, gas, electricidad. Y qué bueno que mencionas energía verde y todo el mundo diría, ¿por qué energía verde? Es que entiendo que ustedes tienen compromisos globales, ¿verdad? O sea, hay compromisos para reducir la huella de carbón en todas las compañías, ¿no? Todas las empresas que estamos en el Consejo de Empresas Globales tenemos metas para reducir nuestra huella de carbono. Unas tan pronto como el 2025, otras 2030 y 2050. Pero ese es el futuro y en algunos casos ya es el presente. Hoy las inversiones que hacen las empresas globales, este es un componente importantísimo para decidir a dónde de llevar inversiones. Te voy a hacer una pregunta complicada porque hay que enumerar y a lo mejor vas a marginar muchos nombres que no quisieras marginar. Consejo de Empresas Globales, ¿quiénes integran el Consejo? ¿Cuántas empresas y quiénes son? Pues yo te diría que con el paso de los años y en los últimos dos años que yo he tenido el honor de presidirlo, hemos venido creciendo de manera importante. Hoy ya somos 62, 63 empresas. Abarcamos 20 sectores distintos de la economía. En fin, tenemos realmente una muy buena representatividad de lo que es nuestro país. Alberto, pues ustedes han hecho muchas evaluaciones respecto al Nees Shoring. ¿Qué tan importante va a ser el Nees Shoring? ¿Qué inversiones podríamos esperar con el Nees Shoring aquí en nuestro país? Incluso ustedes hicieron un estudio muy interesante, ¿no? Sí, correcto. Hicimos este estudio muy interesante que estamos muy contentos que lo hemos compartido con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y estamos en un diálogo constante. Y ese lo estamos incorporando a un documento que también estamos trabajando que tiene que ver con políticas públicas que queremos presentar a los diferentes candidatos que busquen contender el próximo año, los o las candidatas que busquen contender el año que entra. Y ahí, pues eso ha sido un ejercicio, tanto ver la visión de las empresas globales, pero también de especialistas, expertos en diferentes temas. Y ahí donde vemos que tenemos que ponerle foco es mucho tema al tema de educación. Y es cierto que si nuestro país realmente quiere convertirse en un país de manufacturas avanzadas, ya no intermedias, que sin duda somos muy competitivos, tenemos que elevar la calidad de nuestros empleados. Hoy las empresas globales ya tienen temas en algunas partes del país para conseguir mano de obra calificada. Y si realmente queremos hacer semiconductores y si realmente queremos hacer este tipo de manufactura, pues tendremos que invertirle muchísimo a ese tema. Es importante. Y todo lo que tiene que ver con el encadenamiento, otra vez, de las cadenas productivas. ¿Cómo cuánto podemos captar, hipotéticamente o teóricamente, del new shorting? ¿Qué inversiones podríamos...? Pues podemos captar el doble de lo que hoy captamos. Es decir, hoy estamos recibiendo en nuestro país alrededor de 30 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, podríamos estar duplicándolo. Y yo te diría que tampoco es incluso tan ambicioso ese escenario si pensamos en lo que exporta hoy China, ¿no? Y si quisiéramos captar parte de eso, estamos hablando de un 10, 20% máximo de lo que ya hoy exporta China, ¿no? Entonces hay mucho potencial. Ahora hablabas de gobernanza, la inseguridad, ¿qué tanto puede ser un freno? No, la inseguridad nos pega muchísimo a las empresas globales. Este es un gasto adicional que tenemos todas que incurrir. Por suerte, yo también te diría que tenemos un muy buen diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y hemos establecido corredores seguros, hemos establecido algunas estrategias que nos han estado ayudando, pero ese sin duda es un tema. Hoy coches que nos roban, mercancía que roban y después vendían en el mercado secundario, empleados que sufren de la inseguridad para ir a trabajar, regresar a sus casas. La inseguridad es un tema. Y otra vez, este de hacer que los negocios se puedan hacer de manera más sencilla en nuestro país. Y certidumbre, ¿no? Certidumbre. Alberto, hablabas de las políticas públicas, pues las políticas públicas deben dar certidumbre. No se puede estar haciendo cambios y modificaciones porque eso, digamos, desalienta, creo yo, ¿no?, a lo que son las inversiones de ustedes, ¿no? Por supuesto. Eso mete muchísimo ruido y hace muy difícil asegurar las inversiones de las empresas en México. Nosotros siempre decimos que somos los embajadores. Exacto. Y esta es una de las cosas que las empresas siempre ven. ¿Cómo se comporta el país en el largo plazo? ¿Qué tanta confianza da? Y sin duda la certidumbre es lo que da confianza. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos. Hay muchos temas, pero no se puede. Ya te invitaremos más adelante. Muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto volvemos a venir, Alberto. Que estés muy bien y muy buenas noches. Muy buenas noches. Por ahora es un hecho. La economía mexicana ha caminado mejor de lo esperado en el primer semestre, pero vienen épocas quizá complicadas y el panorama de nuestros socios se nubla. Más allá de ello, México está obligado a sacar raja de la coyuntura del new shoring. Claro que sería mejor el resultado de implementar políticas estratégicas ad hoc. Como quiera, las empresas claramente buscarán aprovechar que algo saldrá a favor para aumentar las inversiones en el país. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima.